En el bando de los ruidos, Muñeca de Plata, su compañera Lula, en la esquina técnica, Baronesa. Acompañada por Diosa Quechana. Referir para esta contienda, el copetón, Shadi Rojas. Baronesa, 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 Baronesa. Baronesa, Baronesa, Baronesa. Baronesa, 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 Baronesa. Baronesa, Baronesa, Baronesa. Baronesa, Baronesa, Baronesa. Baronesa, Baronesa, Baronesa. Hijo de la chica Ahora mates si puedes Dale más duro Un alborado ¡No te dejen baronesa! ¡No te dejen! ¡No te dejen! ¡Ponete y más! ¡Quítese! ¡No puedes ponerle allá! ¡Una fuerte llevaron esa! ¡No te dejes! ¡Vente! ¡Avente! ¡Otra! 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 ¡Pártale su madre, Texan! ¡No le dolió, Ludas! ¡No le dolió! ¡No, no le dolió, se está riendo! ¡No le dolió, no le dolió! ¡Se está riendo, no le duele! ¡No le dolió, no le dolió! ¡No le duele! ¡Ale duele! ¡Uñe! 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 ¡Ale duele! ¡Ale duele! ¡No le está doliendo! ¡Uñe! ¡Uñe! ¡Pinches montoneras! ¡Pinches montoneras! ¡Pinches montoneras, cabrónas! ¡Pinches montoneras! ¡Así son buenas! ¡Pinches montoneras! ¡Pinches montoneras! ¡Pinches montoneras! ¡Solamente así pueden, pinches montoneras, babosas! ¡Ahí esta una sola y no puede ser! ¡Cállate! ¡Ah bo la de montoneras! ¡Ah! ¡Bola de montoneras! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente acaso usted! ¡Orele! ¡Pinches montoneras! ¡Vente! ¡Pinches montoneras! ¡Cállate! ¡Pinches montoneras! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Comprado! ¡Comprado! ¡Pinches montoneras! ¡Gracias, Patreon! ¡Ludas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están pichis botoneras! ¡Ahí están botoneras! ¡Ahí están botoneras! ¡Eso! 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 ¡Súbela, baronesa! ¡Súbela! ¡Dale, dale, duro! ¡Eso! ¡Alto, baronesa! ¡Súbela, súbela, baronesa! ¡Súbela! ¡Eso, eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Sale duro, baronesa! ¡Uro, duro, duro! ¡Eso! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, baronesa! ¡Súbela! ¡Eso, baronesa! ¡Así se trata! ¡Súbela! 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 ¡Se está riendo! ¡Súbela! ¡Se está riendo! ¡Dale, baronesa! ¡Déjala, metiche! ¡Dale, baronesa! ¡Dale, metiche! ¡De seguro te gusta la muñeca, metiche! ¡Fla! ¡Eso! ¡Duro! 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 ¡Que te van a cobrar de turneras! ¡No le duele! ¡Esta vez ya es turbora! ¡Te la van a cobrar! ¡¡Cáenzuos chicaos!!! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra! 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 ¡¿ no puede recruitment? ¡Santarle! ¡Arriendo! ¡No puede volver! ¡Pásele su madre, varonesa! ¡No, varonesa! ¡No, varonesa! ¡No, no, 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 no! ¡No, varonesa! ¡No, no, no! ¡Por no darla! ¡Por no darla! ¡Eso, varonesa! ¡No, varonesa! ¡Zuro! ¡No le duele! ¡Aquí duele! ¡No le duele! ¡Zuro! duro, 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 duro para ella duro, 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 duro ¡Eso! ¡Eso! ¡No se deje! ¡Eso es como suena! ¡Súbete! ¡Aquí, súbete! ¡Uyéé! ¡Eso! ¡Se puede caer! ¡Eso! ¡Eso estamos noves! ¡No! ¡Por qué! ¡Eso! ¡Aplausos! Señoras y señores, en medio de la polémica, las triunfadoras son ¡Lima y Muñeca de Plata!